Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al último módulo de nuestra formación 2018-2019. Yo soy Agustín Barrone, entrenador en el equipo de C Movimiento y encargado de los servicios presenciales en Málaga y hoy estoy ante vosotros para abordar el entrenamiento de fuerza y el rendimiento deportivo. Todos hablamos de entrenamiento, pero ¿qué es realmente entrenamiento? Puede ser ir al gimnasio a tirar pesado, puede ser ir a clases colectivas, puede ser un proceso para conseguir mejor cuerpo, pues la definición correcta de entrenamiento podría ser que es un conjunto de procesos planificados de forma sistemática que buscan la mejora en las cualidades físicas y psíquicas de la persona ante cargas ascendentes para dar lo mejor de sí en un deporte o en la vida diaria, que puede ser ser más funcional, puede ser rehabilitar una lesión, en fin, muchos objetivos. Vale, hablamos de entrenamiento, pero también tenemos que hablar de fuerza, que eso es lo que nos atañe en este módulo. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es la capacidad de mover kilos, dicho de forma rápida y simplista. La fuerza en sí es la capacidad de vencer una resistencia externa mediante la contracción muscular. Esta fuerza se puede manifestar de muchísimas formas, puede ser fuerza máxima, puede ser fuerza explosiva, fuerza resistencia, fuerza elástica, por lo que su estudio se vuelve un poco más complejo según el objetivo que nos planteemos. Si aunamos estos dos conceptos, tenemos uno nuevo, el de entrenamiento de fuerza, que es lo que nos atañe en este módulo. ¿Qué es el entrenamiento de fuerza? Pues es un conjunto de procesos, dispuestos de forma sistemática y planificada, que nos van a llevar a buscar un desarrollo óptimo de nuestra capacidad neuromuscular. Este entrenamiento de fuerza puede hacerse con autocargas, peso corporal o sobrecargas, que son pesos extra, en pos de conseguir un mayor rendimiento deportivo o la mejora de otras cualidades, pues la fuerza está íntimamente relacionada con otras capacidades físicas básicas y perceptivos motrices, como pueden ser la velocidad, la resistencia, la flexibilidad y la coordinación, como podemos ver en esta diapositiva. Hemos visto que en esta definición hay una serie de palabras, de términos, que están puestos de un color diferente. Vamos a ir viéndolas poco a poco para hacer una introducción a todo este módulo. En primer lugar tenemos continuo. ¿A qué nos referimos con continuo? Pues que el entrenamiento de fuerza sea cumplido día tras día. Pues si existen parones, si entrenamos una vez cada semana, una vez cada mes, si no somos constantes con ese entrenamiento de fuerza, los resultados que podremos llegar a conseguir van a ser mucho menores o inexistentes. En segundo lugar tenemos sistemático y planificado. Con esto nos queremos referir a que no es una buena opción el hecho de cambiar de rutina cada cierto tiempo de forma radical o incluir, porque sí, ejercicios que no nos van a servir ante nuestros objetivos. De esta forma solo estamos lastrando un posible progreso que podemos conseguir si hilamos más fino nuestra planificación. La idea entonces sí es realizar pequeños cambios, semanales, mensuales, que se amolden a las nuevas necesidades y objetivos de la persona. Y ya que hablamos de cambios semanales, mensuales, tenemos que tener en cuenta que la planificación de fuerza se rige por diversas estructuras, microciclos, mesociclos y macrociclos, las cuales tienen que atender a unos objetivos específicos para poder acercarnos a ese objetivo global que no hemos puesto para este deportista. En tercer lugar tenemos el sistema neuromuscular, que es la combinación del sistema nervioso y el sistema músculo esquelético, lo que da lugar a la unión neuromuscular. Con el entrenamiento de fuerza, por esto, estamos trabajando dos sistemas diferentes pero íntimamente relacionados, como es un sistema central, el nervioso, y un sistema más periférico, el muscular. En cuarto lugar tenemos entonces esta definición, que es la de autocargas y sobrecargas. Como bien decimos, la fuerza puede planificarse de muchas formas, y no solo es fuerza el hecho de ir al gimnasio y ponerse muchos kilos en la barra y tirar pesado. Ejercicios con el propio peso corporal pueden tener mucha cabida en nuestro entrenamiento, según, como decíamos, objetivos y necesidades. Pero más de uno dirá, pero bueno bro, eso es tirar pesado en el gimnasio, ¿no? Bueno, como decimos, sí y no. Sí es verdad que la fuerza se tiene que trabajar de una forma intensa, aunque ondulemos para no fatigarnos en exceso de forma muy pronta, pero sí que tienen cabida ejercicios que aparentemente pueden ser más sencillos o menos intensos. Es un error totalmente pensar que la fuerza solo se entrena con cargas máximas o muy pesadas, y que siempre hay que ir al máximo en cada sesión de entrenamiento. Como vemos en la imagen, como vemos en la infografía, entonces, ¿esta mujer que está haciendo one pull aparte estaría entrenando fuerza? ¿Y el señor mayor que está sentado en este sofá, que ahora se levanta y se siente, se levanta y se siente, ¿está entrenando fuerza también? Pues la respuesta es sí. Siempre el entrenamiento adaptado a los objetivos y necesidades de cada uno. Repito, es un error total pensar que el entrenamiento de fuerza se tiene que basar en cargas máximas o muy pesadas siempre. Como habíamos dicho antes, el desarrollo de la fuerza también va a repercutir positivamente en el desarrollo de otras capacidades físicas básicas y perceptivos motrices. Esto es así, como bien hablábamos, porque la fuerza es la capacidad, por decirlo, madre, base de todas las otras cualidades que podemos desarrollar. Por esto es muy importante que sea el objetivo que sea que tengamos, sea la necesidad de que sea que tengamos, incluyamos entrenamiento de fuerza adaptado, como bien hemos visto en el punto anterior. No tirar pesado siempre, sino buscar qué nos hace falta potenciar y qué debilidad tenemos que atacar. Pero por supuesto, para el entrenamiento de fuerza se puede seguir hablando de muchísimas cosas, de cuantificación, de análisis del deporte, deportes de fuerza. Y todo esto lo veréis de forma íntegra en este módulo 8, así que os invito y os animo a apuntaros, así como los otros módulos en los que estéis interesados. Sin más, estáis a solo un clic de distancia de acceder a todo este contenido que estamos preparando con mucho, mucho esmero.